Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de novedades. Hoy estamos hablando sobre Naruto Cross Boruto Ninja Drive, ya sabéis, el nuevo juego gacha que está al caer. Bueno, los leakers no paran de decir que está a punto de llegar, que está a punto de salir, que estemos preparados porque no queda absolutamente nada. Y bueno, no os puedo confirmar ningún tipo de fecha, pero ya os adelanto que según como están hablando, el juego no debería demorarse a más de finales de este enero o principios de febrero. Como siempre, no os lo puedo confirmar, nada es oficial, no hay ningún tipo de fecha de salida oficial que hayan dicho los desarrolladores, pero el juego está al caer. No paran de sacarnos información y en particular era de esperar que saliese algo de la V-Jump de este mes. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una nueva scan, pero antes como siempre vamos a echar un ojo al Discord porque han ido publicando durante estas semanas alguna que otra imagen de cosas que ya realmente habíamos visto. Pero bueno, como no me parecía realmente una información relevante para enseñarosla, no os la había traído. Pero como siempre, también lo tenéis por aquí, es el Discord oficial de Naruto Cross Boruto Ninja Tribes. Podéis buscarlo en el Reddit del propio juego, de Ninja Tribes, lo tendréis por ahí. Y básicamente nos han dado unas cuantas cositas de información desde que salió el streaming, ¿no? El streaming que ya vimos en directo, en el cual lo estuvimos con bastantes personas, que me lo pasé muy pero que muy bien. También viendo ya y reaccionando al gameplay del propio juego, que la verdad es que pinta bastante bien. A pesar de que, bueno, ya sabéis que no me terminaron de convencer las animaciones. Igualmente habrá que esperar para verlo, para realmente tener una opinión propia y no solo simplemente de haberlo visto por ahí unas cuantas animaciones que nos hayan enseñado. ¿Qué tenemos por aquí? La campaña de preregistros. Recordad que aún nos podéis pre-registrar para el juego y en función de los pre-registros vamos a conseguir más recompensas. Aquí en particular tenemos la japonesa, que yo sepaba totalmente distinta de la global. Con lo cual no os puedo decir cómo va la global actualmente. De hecho, si entráis en el Facebook de Naruto Cross Boruto Ninja Tribes deberíais tener dicha información por ahí. Pero actualmente en la japonesa se ha llegado a la meta 5. Y aparte de eso dicen que como que van a regalar más, más de las que deberían. Realmente aquí deberían dar 700, pero dicen que van a dar otras 700 extra o que vamos a llegar a un total de 1750. Sinceramente dudo si esto va a ocurrir en la global, pero actualmente al menos en la japonesa, insisto, tenemos ya 50.000 descargas. Lo cual está, bueno, pre-registros mejor dicho. Lo cual está bastante nice. Como conmemoración regalaron, por así decir, este fondo de pantalla para dispositivos móviles. El cual, bueno, los podéis descargar desde este... desde el propio Discord. Insisto, no es difícil de encontrar. Podéis ir al Reddit de Naruto Blazing y encontrar... de Naruto Blazing, perdón. Hay los fantasmas del pasado. Nada, de Naruto Cross Boruto Ninja Tribes y podéis encontrarlos sin ningún tipo de problema. Pero aquí ya tenemos información más novedosa, sobre todo de esta semana. Ya os digo, se está acercando la salida del juego y parece ser que nos empiezan a sacar más información. En particular, nuevas scans de personajes que ya habíamos visto y algunas pues con mejor calidad, obviamente. Recordad que en la última scan lo que vimos fue al... al trío... al trío, sí, al trío de la arena. Teníamos a Temari, a Kankuro y a Gaara, pero se veían con una calidad bastante mediocre. Si no recuerdo mal, ya vimos en su día, en el propio directo, los ataques de estos tres combinados. Pero aquí tenemos también lo que vienen a ser los artes en HD, que son una auténtica gozada. Sobre todo, ya sabéis que el de Gaara me parece una maravilla. Aparte tenemos scans o splash arts de este Konohamaru, que sinceramente no creo... O sea, creo recordad que vimos ya en su día un Konohamaru bastante más espectacular. Podría ser esta una carta free to play, como siempre es algo que no os puedo confirmar. Pero podría serlo perfectamente. Y es que bueno, podríamos estar viendo por aquí el arte de cinco estrellas. O ya sabéis, no sé cómo va a funcionar esto. El arte de cuatro y que luego suba cinco. Ya sabéis, de momento no tenemos ningún tipo de pista en cuanto a lo que viene a ser el sistema de niveles. De Naruto Blazing, de rareza... De Naruto Blazing... ¡Ay! Del Ninja Tribes, del sistema de rarezas. De momento no tenemos ningún tipo de información. Pero aquí entiendo que tenemos el primer personaje o un personaje claramente que va a evolucionar al otro. Yo creo que no nos podremos equivocar en este aspecto. Lo mismo podríamos decir con este Gaara. Que también esta imagen juraría que no la habíamos visto. Y está bastante chula, pero obviamente no se puede comparar con esta. Ya lo vimos en su día, la vimos en esta scan de la V-Jump. Que se veía bastante más... Con mucha peor calidad y con un color bastante más apagado. Si no recuerdo mal, de hecho estaba en otro color. Ni siquiera estaba coloreado. Y es que es una auténtica preciosidad. De verdad que los artes de este juego me tienen enamorado y aún no he empezado a jugar. Lo teníamos por aquí a Temari. Que sí que es cierto que me parece bastante simplona. Aún así, me parece un arte espectacular. Y por último a Kankuro. Que también está muy pero que muy chulo. El problema, ya sabéis que a pesar de que el apartado artístico de este juego me ha llamado muchísimo atención. Insisto en lo que he dicho hace apenas un par de minutos. Las animaciones in-game no parecen ser la gran cosa. O no parecen tener toda la calidad. Al menos para mi gusto de lo que están al nivel los artes. Pero bueno, insisto. Habrá que esperar para confirmarlo en un futuro. Pero esto ya lo habíamos visto. Me estaría diciendo que hace esto. Ya lo habías enseñado. ¿Qué tenemos nuevo? Pues tenemos hoy, gracias a Kuga. Que es el que lleva, si no recuerdo mal, la cuenta de Twitter. Que es el que está diciendo constantemente que el juego está al caer. Yo, por favor, finales de enero, dentro de un par de semanitas, principios de febrero. Por favor, quiero ya el Tribes. Lo necesito. Pero básicamente tenemos nueva información en forma de scan de la V-Jump. Tenemos aquí nueva información del Ninja Tribes. Que, por cierto, vamos a meternos en la página... Bueno, vamos a meterlos directamente en Google para poder verlo ampliado. Como siempre, pues aquí pierde un poquito de calidad. Luego ya veremos los splasers de estos personajes más adelante en una forma... Bueno, con la calidad que acabamos de ver al Gaara, al Kankuro y al Atemari. Pero aquí tenemos al primer Kakashi y al primer Gai del juego. Una auténtica brutalidad de artes. Parece ser que los personajes están como conectados. Obviamente se está viendo claramente que es un espejo, por así decir. Tenemos por un lado a Kakashi haciendo el Chidori. Y tenemos por el otro lado a Gai, en teoría, haciendo el Hirudora. Y me preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo el Hirudora? Si el Hirudora es una especie de sello raro con los brazos hacia adelante. Con las manos hacia adelante. Pues sinceramente, ¿por qué? Bueno, a pesar de que aquí está haciendo la Sakuyaku. Por aquí también estamos viendo otro arte en el cual nos da a entender que podríamos estar viendo el Hirudora en este Gai Sensei. ¿Esto qué quiere decir? ¿Los personajes van a tener varios Jutsus en las mismas cartas? Es bastante probable que sí. Ya sabéis que, bueno, quizás realmente esto sea el ataque especial. Este tipo de ataques especiales que solo se aplican si tenemos una escuadra o si tenemos un equipo en particular que pueda tener ataques en equipo. Que esto es una mecánica que empezó en los Storm, ¿no? Que si tú coges a Kakashi y a Gai en el mismo equipo y no coges a ninguno más. Cuando tienes la ultimate, si tienes la barra de amistad, nunca sé cómo se llamó eso, pero bueno, la barra de apoyo llena. Vas a poder hacer una ultimate especial en la cual ambos personajes colaboren. Pues aquí entiendo que sería lo mismo, ¿no? Tendríamos a Kakashi por un lado, el cual tendría el Chidori. Y tendríamos a Gai Sensei por el otro, el cual tendría la Sakuyaku. Que realmente, ahora que lo pienso, parece bastante más esta opción que lo que os estaba mencionando de que ahí estuviese haciendo el Hirudora. Y luego, si tenemos a los dos en el mismo turno, vamos a poder utilizar una ultimate conjunta. Que es exactamente la misma que ya hemos visto en el Naruto Blazing. Que ya hemos, bueno, en el Naruto Blazing creo que aún no hemos visto esta ultimate. Creo que no. Pero bueno, que sí que hemos visto en los Storm y demás. De nuevo, aquí vemos a esa ultimate, esos perros eléctricos de Kakashi y esa Hirudora de Gai Sensei. Enfrentarse a ese maldito Orochimaru que no se mueve para nada al recibir ataques. Espero que algún día, no sé, nos sorprendan con, no sé, que se muevan más. Ya sabéis que era de las pocas quejas que tenía y es que los personajes estos, al recibir ataques, se quedaban muñecos. No hacían nada, no hacían absolutamente nada. Simplemente cambiaban la pose, hacían así y ya está. Es algo que, de lo que menos me gustó de todo lo que hemos visto del juego hasta el momento. Pero en general me parece bastante nice. La animación del Hirudora, de la Sakuyaku, perdón, parece ser que va a estar bastante chula. Esta animación del Chidori también es muy característica de este Kakashi. Y bueno, sobre todo, volvemos con las ultimate conjuntas. Esta es la primera ultimate conjunta que vemos de dos únicos personajes. Como sabréis, en el análisis que hicimos del directo de Naruto Ninja Tribes, vimos que todas las ultimate, al menos que nos habían enseñado hasta el momento, eran ultimate que se hacían en equipos de tres. Pero claro, no habíamos pensado en este tipo de personajes que hacen combo entre dos personas. ¿Cómo serán estas ultimates? Simplemente se ignorará al personaje que está en rotación porque ya vimos en su momento que las rotaciones de ataques serán de personajes de tres en tres. Pero bueno, simplemente serán cosas que tendremos que ir viendo en el futuro, que veremos una vez entren al dicho, al juego vaya. Pero, insisto, está muy pero que muy cerca. Parece ser que estos personajes van a ser quizá los primeros personajes de banner y es que tenemos por aquí que en el texto de abajo nos dicen que van a aparecer juntos en el mismo banner. Uy, muy pero que muy interesante. Y que obviamente utilicemos su poderoso ninjutsu conjunto para pelear en el campo de batalla. Sí, simplemente nos dicen por aquí que apenas se puede ver el texto de los jutsus, pero bueno, que simplemente tendríamos el Gaisensei con el Asakuchaku y el Kakashi con el Raikiri. Y que abajo nos dicen que juntos pueden hacer un jutsu linkeado, un jutsu conjunto. Sin más gente, hasta aquí las novedades del Naruto Cross Boruto Ninja Tribes. Está más cerca que nunca, ya sabéis que tengo un montón de ganas de que salga este juego. Y obviamente cualquier tipo de novedad que siga apareciendo de este juego la tendréis aquí en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre ya podéis compartirlo. Recordad que podéis suscribiros, bueno, iba a decir, podéis pre-registraros para tener el juego nada más salga y que os avisen nada más salga. Y que supuestamente vamos a tener recompensas todos aquellos que nos hayamos pre-registrado. Así que no os olvidéis, pre-registraos que no cuesta absolutamente nada. Nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que hoy haré directo, así que tenéis el enlace en la descripción para que os paséis por ahí. Sobre las 7 habré empezado, 7, 7 y media. Seguramente a las 7 empezaré el directo de hoy. Así que no os lo perdáis, estaremos jugando a Naruto Blazing. Y aparte, hablando sobre lo que comentamos en el vídeo de ayer. Ese vídeo en el cual quería hablar sobre mi opinión actual sobre Naruto Blazing. En el cual me habéis dejado un montonazo de comentarios. Y quiero leerlos en directo para discutirlos con vosotros. Así que nada más, insisto, tenéis el enlace del directo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!